Bueno, y el tema de los precios sigue siendo un tema de mucha preocupación. En los últimos días se vienen advirtiendo aumentos en las góndolas. El gobierno dice estar preocupado y ocupado por los aumentos de los precios que incluso se estarían dando dentro de los programas de precios cuidados o los acuerdos de precios que el gobierno ha logrado con cadenas de supermercados y con productoras de alimentos. Ahora están ya previendo que en el mes de enero van a tener que renovar e incluso ampliar esos acuerdos de precios por lo que puede ser un descongelamiento de los precios, una fuerte presión a la inflación que de hecho este programa que hoy está vigente no ha logrado controlar. Feletti, el secretario de Comercio Interior en las últimas horas dio cuenta de esto y dijo que después del 8 de enero van a conformar una canasta federal que reconozca las heterogeneidades de nuestro país. Se está trabajando, dijo Feletti, en la incorporación de productos tradicionales para la mesa navideña como variedades de pan dulce, budín y sidra que serán sumados aproximadamente a la lista de precios cuidados. Aquí, reconociendo, Feletti, lo que veníamos marcando hasta ahora, que estos programas de precios son pensados para la ciudad de Buenos Aires y para el Gran Buenos Aires y que el interior queda relegado. Recién en enero se va a mirar una canasta federal que tenga en cuenta las realidades de las provincias, las heterogeneidades, dijo el secretario de Comercio Interior. Bueno, al momento de hacer las compras, claro, uno va y dice la carne cara. Bueno, vamos al pollo, pero el pollo también está caro. Bueno, es lo que se está viendo en los últimos días. No solo la carne presenta fuertes aumentos, también esta carne que era la alternativa. Y ha subido bastante, bastante lo que viene viniendo. Usted habla de bastante y de cuánto estaríamos hablando aproximadamente. Y 4.000 pesos, una caja de pollo. Sí. ¿Y cuántos kilos trae esa caja? 20. 20 kilos. ¿Y el público se ha traducido en qué porcentaje de aumento aproximadamente? Y más o menos a un 50%. Sí, sí, porque al aumentar el caja de pollo uno tiene que aumentar tanto porque no sustentamos los gastos ni nada. Así que nos queda otra, o sea, nos aumentan a nosotros el pollo y yo aumentarle el cliente. Es normal que en esta fecha, hasta la fiesta, los pollos comiencen a aumentar. Pero ahora ha empezado antes el aumento. Hubo un aumento la semana pasada, dos esta semana, y ha subido bastante el pollo y por ende han bajado las ventas a la mitad. Claro, me dice dos aumentos esta semana, estamos a miércoles. A miércoles, el martes, ayer vinieron con un precio, hoy vinieron con otro. El viernes empezaron con otro precio. El lunes anterior también. O sea, van escalonando. Es normal que suceda en esta fecha de las fiestas, ¿cierto? Que van aumentando. Pero ¿qué pasa? Ha aumentado tanto la carne que como que el pollo, toda la vida valió la mitad de lo que vale un kilo de carne. Y ahora vale menos. Un kilo de carne está saliendo casi mil pesos y un kilo de pollo te sale 2.90. ¿Usted percibe que esto ha traído una retracción en las ventas? Sí, sí, mucho. Mucho porque cuesta mucho más también poder juntar el dinero para pagar los impuestos. Porque los impuestos vinieron más caros, han aumentado muchísimo, ha aumentado la luz. Y los impuestos del negocio, del monotributo y todo eso, también aumentaron y vuelven a tener aumento ahora en enero. Señora, ¿y qué percibe? ¿Que tal vez se compra menos? ¿Que se buscan las partes más económicas? Sí, sí, la venta ha bajado bastante de lo que viene, o sea, de un mes para el otro ha bajado bastante, por lo menos acá. Y sí, la gente antes compraba un kilo de milanesa y ahora viene y compra dos o tres. O sea, como para, si usted entra en la tarde, el día, el mediodía o la noche y ya está. Antes sí se llevaba más el pollo entero, ahora ya no. La gente lleva más milanesa, patamuslo y, por ejemplo, antes las alitas yo las ponía en oferta porque no salían, o los menudos. Ahora no, la gente estila más llevar todo lo que sea más barato. Todo lo que rinda, les rinda, o sea, para hacer una salsa, para... No le da el presupuesto. No le da el presupuesto.